D.A.F. H.E.T. Segunda Línea Tiene que aprender de dónde sabemos que existe P.A. en I.L.A.N.O.T. en árbores De otro pasú En el inicio, D.A.S.U.G. ya dijo que aprende I.L.A.N.O.T. menáin tamulomar S.A.D.H.A. Que está escrito en el pasú de P.A. P.A.T. S.A.D.H.A.L.I.X.O.D. P.A.T. S.A.D.H.A. incluye árbores Ahora aprendemos de otro pasú P.A.S.A.K.I.T. T.S.A. Sobre V.N.I.E.D.O. D.I.S. K.I.T.I.P.Z.R. K.R.M.E.K.H.A. El pasú continúa Lo te ole la harécha La gela etó V.A.R.M.A.N.A.N.H.I.E. Eso es una misbah De peret Que ten otra mataná Presente para los pobres En viniedo especial Llamado peret Que equivale a leket Que existen todas Las otras especies Que vamos a estudiar en esta masaje Sobre leket también y sobre peret Pregunta ¿Cuál es la deraja? ¿Dónde está escrito? Aquí P.A. Amar billona Lote d'agdeque Lote olele está escrito Y el lenguaje Significa Como un sinónimo De Lote d'agdeque Lote olele quiere decir No Fica Encima dele Que dizer No fica Muito meticuloso Que dizer No fica meticuloso Pegando todo para você Deja también para os animos Esa es una misbah de pera Que modetimar Así como encontramos en Ejá Ve olele lamo Que nos pedimos a Shem Que castigue Aos enemigos Así como ellos nos castigaron Así como eres Dikdeku Entonces vemos que Lashon alilá Lashon digduk Entonces aquí aprendimos P.A. Pregunta En Zay Está escrito también En P.A. K.T. Sobre Aoliveira K.T. Hbozetecha También dice P.A. P.A. K.T. Hbozetecha Lote faer Acharecha Que Lote faer E a misbah de pera Macha Ominah Amar R.B. Ochanan Lota Kifu Peatro Shechem Que te Aver Esa P.A. 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 Aprende Lashon Notricon Lo te faer Lashon De Takifu Pea R.B.A. 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 P.A. R.B.A. 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 De Lashon R.B.A. 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 y también que puede armazenar y encontramos aquí que hay un p.a Zay y te queremos Entonces todo lo que tiene esas dos condiciones que se todo lo que tiene y armazena está chayab de p.a Pregunta ¿y más zay y becerem y chadín y chayim de bikurín y chayim de p.a Zay y te querem son de sivat aminim Entonces tenemos una mezcla especial de bikurín que es de son de sivat aminim Entonces vamos a ver que es su fruta de sivat aminim está chayab de p.a te amores a decir que te leyes a alí de eso pasó Ucruzrechem Akidis Volto a pasok de peal de maikra Ucruzrechem el cedir arzichem No te chale peal sa'dechal y czor vealeket que czirecha no te laket Afilo cazir arz y afilo cazir dohan Que czirecha más o menos cualquier 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 que leyes a mesmo arroz y milio que no hay de sivat aminim ni de chamishat aminim ni de chamisham ni de chamisham ni de chamisham ni de chamisham por eso aprendemos todos los árboles atrás aprendemos de que czirecha cotriyot No Al contrario aquí está diciendo ya que son cotriyot no está Jaime Curi Jaime Pea que está aprendiendo de que czirecha esas cotriyot como ores y dohan mas nos aprendemos cotriyot atrás de la palabra alza ahora pregunta que me era ¿yómar zay y al yómar keren para qué precisan zay y en keren se no 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 keren entonces responde si tavi aquí te pea en zay y no vini edo hay te y omer zay si pato min peret chaya be pere keren chucha be peret no ya chaya be peah zay que te pato de peret entonces chaya de peah keren chate chate otra mesvah de peret te pato de peah be tsarich ho si yomar keren por eso pese escribe keren ahora inversio o o no 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 zay si te pese keren y no zay hay keren chucha be peret chaya peah o inversio vamos pensar keren que chate otra mesvah de peret ton tame chaya peah zay cheno chaya peah ma zay que no tere peah por eso presiso escribe to amin zay tebe cerrich shumar zay zay pedro cheah tere Yatz zaid a keren keren zay pes limeni de keren s po ve etc car Perets inversi zay pelimi acol a pedro pes asi como de zaid y no de kerem porque quieren especial que tienen pereza y aprendemos todos los árboles de Zayt entonces vamos a aprender a mezvah de pereza para todos los árboles de kerem responde y no da para aprender de para todos los árboles de Zayt y no da para aprender de para todos los árboles muy topo ahora pregunta que Mara esa respuesta que falamos está cierta para el Bishmael porque ¿qué falo de Bishmael? de Bishmael de Bishmael de Bishmael de Bishmael eso que dice aquí Kerem se ayudó a crear los árboles con una mezvah especial de pereza podríamos pensar que diferente de todos y no va a tener pereza como todos los árboles a filo que de Zayt aprendimos todos los árboles por eso precisa estar escrito que no podemos aprender pereza para todos los árboles como aprendimos de Rote O'lel entonces la respuesta data está cierto que no podemos aprender pereza para todos los árboles porque es un jidush y precisa escribir P.A. en Kerem que se pregunta que vuelta no porque está escrito P.A. en Kerem ¿para qué precisa escribir P.A. en Kerem? para el Bishmael precisa porque no ir pensamos que salió para el jidush no vuelta como Klam no vuelta a través de todos mas aquí para el Bishmael que no sustenta como el Bishmael en esa regla y alas más maquetón jajamín discute con esas tres reglas del Bishmael así te vas a que osajaron en esta subía entonces para qué está escrito P.A. en Kerem mismo que ten pereza en un jidush pereza para Kerem mas P.A. podemos aprender de todos los árboles que dicen esa pregunta no es para recitar la respuesta del Bia Bun porque el Bia Bun me va a responder otra cosa ¿por qué no aprendemos todo de Pérez? vuelta para el inicio ¿para qué está escrito en Kerem P.A. y no es suficiente P.A. de Zahid? todo ahora responde también que hay un Bia Bun que el Bia Bun ama Bia Bun y lo le damos a Kerem y a Uts abat mi que se ya Si eso quiere, es lo que está escrito PA, ahí la pregunta, ¿para qué precisa estar escrito PA en Kerem? Aprende de esclare, pero la verdad es que no tengo un clare sobre todo, está escrito en Zeit, de Zeit podemos aprender, entonces, precisa para escribir en Kerem, porque no vamos a decir aprendemos de clare, no hay clare, es Zait. Ahora que se le dio a Kerem y Zait, él no le dio a Zait, no le dio a Kerem, si te ve que se le dio a Péa en Zait y no en Kerem, lo que te dice, Zait que no te da Péa, 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 por eso precisamente, en otra palabra, dice el rabco, en el que no le dio a Amrena en Réu Bichlaló, él ahí clareó en todas las ilanotas. ¿Cuándo fue la Dabascha, ya me creó el saldo de Mrochadás? Ainda está en el clare cuando hay un clare en todos los árboles, pero ahora no hay en todos los árboles, solo en Zait y tú estás escrito Péa, entonces, precisó también escribir en Kerem Péa. Ahora, otra pregunta, no está relacionada con la anterior, está relacionada con la Mishnah. Una de las condiciones de Péa es, cuando se colie todo junto, que aprendimos de Katsir, y tiene todas esas condiciones. Entonces, pregunta. ¿Cuál es la pregunta? 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 ¿Cuál es la pregunta que no se trata de Kerem, que hay una pregunta que hay una persona come, ¿por qué?, porque está aquí Tocamá y ¿por qué encontramos Meforashe, Mbohar Metziak, que Apoel come también de Tehna y también de Yerek? Amar, Rebeón, Ashani, ahí, Dictiva, que ya está en Melilo, y ya deja, afirma, ya va, sino lequeúm, Melilo, desde el Rauchayim, son espigas que no madureceron directo y no da para armazenar porque se traga rápido, entonces vemos que no precisa la condición de magrinza lequeúm, entonces, memerá también, lequitato que el otro no precisa, según pre-Moshe, aprendemos también de Melilo, lequitato que ahad, que no hay lequitato que ahad Melilo, y va, ya deja, más, más que, que vos se pega con tu amado y come directo y no me acercó lequeúm. Tane, otro día, ahora, Rebeón, Ashani, Díomar, Rotobe, Temarín, Peturín, Peturín, Mena, Peá, Díezo, Pérez Moshe, son temarín ratubot, húmedas, que ya está cayendo a Melo, o, explica la Rebeón, hay una especie de temarín tan necesitar de peá, porque, a partir de lo que hay, el primer que viene, mató el último. Terminan una, y cuando la otra no acabó, tú vas a decir en diferentes momentos, en elquitato que ahad, apatúr, pregunta, ¿y ahu está maravilloso o maravilloso? ¿Más está madra banán? ¿Tú hacerte ese motivo? La regla que hablamos en la Mishnah, y ¿por qué hacemos en discusión? ¿Dónde discusión? La Mishnah Bimos, Meporash, mencionó el ejemplo de árvores, que tempeá, paró, el último, temarín, hay un peá, ¿por qué temarín hay un peá? Si no hay el quita tóquechat. Responde. Amar Bizarra, me vene, ¿shekulán, matilín, ceor, bebatahad? ¿En qué momento está jayá de maacer? Dice, pere kama de maacerot, me matá, pero Jaime Mazerot, temarín, me yatilu ceor, que es, eh, o inicio que comienza a amadurecer, o inicio. Así como ceor, fermento, ten sedaquín, como estábamos en Pesajín, comienza a tener rayaduras, también está amadurecer, cuando ten rayaduras, ahí el inicio de maacer. Eso, Simán, acontece en todas juntas. Después, una acaba antes que otra, temarín, retúbote, rotuete marín, acaba antes. Mas usted, al jamín, ya que Simán, primero, quedao, jiu, de maacer, ven, juntos. Por eso, se considera la quita toque agad. Vos se poden ir con ese momento. Y el vio, se verá, dí, vamos a todo final. Otro din. Rivas Habar, Hakule, Vibyushore, Trevamrim, Kulukus, que yerek, tendín de yerek. Tudamos en ministro de Kiddushin, que, yerek, vamos atrás de la quita. Entonces, para asunto de maacer, considera como verdura. Kulukus es como un shoresh, un magrayis, que se parece a verdura, más también podría ser comparado a un árbol, más dice que tendrían de Yerek para Masrod, para Shevíth, para Peá, y aquí corrishe, en lugar de Bikurín, dice Rauhaim, para Kilaim, porque, pero el Moshe no corrishe, más Bikurín para Shud, Bikurín es lo que existe en Shivat Aminim. Para Kilaim también vamos atrás, no a Kinaim, en Afkamina, para Masrod y Shevíth que vamos atrás de Lekita. Peá, como falamos, que Yerek es la patrulla de Peá, se considera Yerek. Para Kilaim se considera Yerek y no árboles. Entonces si es Yerek, ten problemas de Kilaim con Zerahim. Kilaim u ima Zerahim, mas si fosse Ilán, no ten Kilaim con Zerahim. Y último, nedarim tzriha, asunto de promesa, tenemos dúbida. Si alguien prometió, no ten provecho de Yerek, tenemos dúbida, si esa, Kulkus, es considerado Yerek, porque, afirma que para todo eso Yerek, mas en nedarim vamos atrás, la Shomenei Adama. Y tal vez esa persona considera a Kulkus, ya que apariencia y como Ilán, por eso que estamos en dúbida.